Hola amigos, soy Mara Guinaudo y vengo a acompañarles en este nuevo ciclo de American Animal Channel, el canal de tus mascotas. En InfoFet te traemos un informe de lo vivido el domingo 12 de febrero en la costanera Asunción, de la mano del Shih Tzu Club Paraguay. El festival de las linternas chinas con todos los perros de procedencia china y todos los invitados que quisieron asistir al evento. Nosotros estuvimos ahí y queremos traerte las mejores imágenes del evento. El festival de las linternas chinas se celebra el decimo quinto día del primer mes lunar, una festividad que cierra oficialmente las celebraciones del año nuevo chino. Es un día ideal para realizar peticiones de prosperidad y amor, ya que es la primera luna llena que existe en todo el año chino. En nuestro país, los amigos del Shih Tzu Club Paraguay decidieron unirse a esta fecha tan especial en una convocatoria que logró reunir a representantes de clubes de razas chinas como Chou Chou, Shar Pei, Pug, entre muchas otras. Los presentes elevaron sus deseos encendiendo linternas chinas al cielo como lo indica la tradición oriental. Este fue el resumen informativo del mundo de las mascotas en InfoPet. Búscalo en todas nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Si te gustó este video dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Nosotros somos American Animal Channel, el canal de tus mascotas. Gracias por ver el video.